muy buenas gente sean bienvenidos yo soy amigo Viri estamos aquí nuevamente en el jardín peculiar y vamos a enfrentarnos no 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 quiero hablar con él vamos a enfrentarnos al tercer evento que al parecer no está tan complicado el segundo hubo un evento que se me complicó pero no pasó nada vamos a hacerlo y a ver qué nos toca vale no sé que nos vaya a tocar de jefe así que considero que debería poder con este equipo eliminarlo pero pues bueno nunca se sabe así y vamos a intentar a ver qué nos que nos sale vale siempre el primer intento sin preocuparnos por sacarla las mejoras y sacar los bonos verdad porque vamos a intentar nada más que vean cómo se pasa el nivel y listo así que no lo han pasado todavía aunque ya supongo la mayoría lo deberá jugado vale dirección única ya lo sabemos bueno entre comillas empieza aquí vale es el típico 3333 3333333333333 33333 333333333333 no dice 3 era hasta la esquina pero ya no pasa nada Aquí la regué porque se me fue a mí No pasa nada Bueno, 155 está bien, está dentro de normal Mientras saquen 100 en el primer evento es aceptable, ¿vale? Ojo que a este no sabemos qué le habrán mejorado, ¿vale? Este me costó bastante trabajo la última vez, por si no lo sabían, ¿vale? Sacar la segunda parte del EVDS está bastante complicado Parece que este no está tan complicado, el anterior sí estaba bastante complicado El anterior sí me costó bastante trabajo, la verdad A menos que ahorita vaya a sacar el de color blanco, que ese sí es el jodido Ah, mira Cambió a los morados Y va a sacar los blancos, supongo Ay, cabrón, está más grande El círculo de la explosión está más grande Vale 15 segundos Brincamos 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 ¿Vale? Ninguno nos tocó Este evento no nos da puntos extras como tal, así que no pasa nada Realmente los que nos dan, creo que son los nuevos ¿Vale? ¿Es el segundo o tercero evento? No, el segundo, viene el tercero Ah, mira, el de Focundia Gracias, Florán Vale, vamos a pasar rápidamente el evento La verdad es que lo vamos a pasar bastante rápido Hace la primera vez Lo que me preocupa realmente es el otro No sé con qué jefe nos van a salir, ¿vale? Monga es un buen jefe porque Es difícil Bueno, ya pasamos la raya de los 300, creo Ahí está Listo, tenemos la probabilidad crítica de 70 Costó con arqueros de unos 80 Y Probabilidad de crítica aumentando 100% de más Cuando el ataque cargado de un personaje Quiere golpear a un enemigo No sé qué cosa sea O sea que este se puede matar con arqueros Debe ser alguna especie de mecánico O de guardián, supongo ¿Estás a locos? Uy, mierda Vean que ojito con Ojito con Con los Muchos gestos, ¿vale? Hay que sacar rápido a estos Vale, luego a este Una vez sacado el primero Los demás son puro juego El grandote es puro juego Nada más Carajo, carajo Vale, se resiente Listo Perfecto Bien Está un poquito complicado Este por los muñequitos Que curan, ¿vale? Más que nada por los que curan Porque obviamente Los guardianes de Dios Se ponen en lados opuestos Pero a falta de eso Está bastante sencillo, ¿vale? Bien chicos, espero les haya gustado El capítulo de Subirme Despido Nos vemos hasta la próxima Chao, chao Adiós Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao Y nos vemos la próxima Bye Chao, chao 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 ¡Gracias!